Para movernos de manera óptima a través de Microsoft Excel Podemos echar mano no solamente de nuestro mouse Sino también de nuestro teclado Por ejemplo si quisiéramos ir a la celda final de nuestra hoja Podemos oprimir la tecla control y además la flecha derecha de nuestro teclado Y de esta manera llegaríamos a la celda final derecha Si quisiéramos llegar a la celda final hacia abajo Oprimimos la tecla control y la flecha hacia abajo Además podemos llegar a la celda inicial Oprimiendo la tecla izquierda Y para llegar al inicio sencillamente control y la tecla inicio Además de ello podemos ir a alguna celda específica Utilizando este cuadro de navegación En donde si quisiéramos por ejemplo ir a la celda M4 Escribiríamos la referencia Y damos enter y como vemos vamos a esa referencia como tal Voy a crear un rango de datos aleatorio En esta parte Y para ello voy a echar mano de la función aleatorio Entre en este caso 1000 y 3000 Y voy a querer llenar todas estas celdas que seleccioné Con la fórmula que acabo de escribir Para ello voy a primir la tecla control Y adicional a ello voy a dar enter Como vemos se nos llenan todas las celdas que había seleccionado previamente Adicional a ello puedo navegar a través de estos datos Teniendo oprimida la tecla control Y moviéndome con las flechas de acuerdo a como habíamos visto hace un momento Puedo además de ello seleccionar datos Teniendo oprimida la tecla control Y la tecla shift Y voy a oprimir las teclas de flecha Tanto a la derecha como hacia abajo Y de esta manera podré seleccionar mis datos Si quisiera por ejemplo seleccionar todos los datos Podría utilizar la tecla control Shift Y el símbolo de multiplicar O el símbolo de asterisco de mi teclado Y de esta forma se selecciona todo el rango Voy a copiar este rango Voy a pegarlo en esta parte de aquí Y voy a pegarlo en esta parte de aquí Además de ello voy a seleccionar un rango Utilizando la opción que acabo de explicar Y esta vez voy a darle un nombre específico a ese rango En este caso voy a poner rango 1 Y voy a dar enter Voy a seleccionar el segundo rango Y colocaré rango 2 Y el último rango se llamará rango 3 Dando enter Asigno el rango como tal Si quisiera seleccionar uno de estos rangos en específico Bastaría con utilizar la opción de inicio Además selecciono en buscar Y seleccionar algún objeto Y en ir a Como vemos nos aparecen los rangos que acabo de crear En este caso yo quiero ir al rango 2 Por ello lo voy a seleccionar Y voy a dar en aceptar Como vemos se nos selecciona automáticamente Si quisiera modificar este rango O el valor de estos datos Bastaría con que vaya a la pestaña de fórmulas Y en administrador de nombres Puedo seleccionar el rango como tal Voy a seleccionar el rango 2 Le voy a dar a modificar Y se nos aparece tanto el nombre Como el rango de celdas Que se encuentra con datos En este caso le voy a modificar el nombre Por rango 2 Modificado Y las celdas o rango de celdas Será menor Es decir equivaldrá A las que aparecen seleccionadas En este cuadro de diálogo Podré colocar algún comentario En este caso no lo haré Voy a dar en aceptar Y como vemos nos aparece un mensaje de error Puesto que el nombre no puede tener ningún espacio Por ello voy a borrar Y voy a colocar un guión bajo Dar en aceptar Y en este caso ya se encuentra modificado nuestro rango Voy a repetir la operación de ir a inicio Buscar y seleccionar Ir a En este caso rango mod Aceptar Y como vemos ya se nos modificó el valor de dicho rango Ahora para ajustar el ancho De mis columnas o celdas Pasará con que Seleccione por ejemplo una columna Y seleccionando con el Botón izquierdo de nuestro mouse En la parte donde se transforma el icono Podré mover Tanto a izquierda Como a derecha El ancho de una determinada columna Sin embargo si quiero ajustar varias columnas Pasará con que Seleccione las columnas en si Y en este caso como vemos se nos ajusta el ancho De todas las columnas También podré seleccionar un determinado rango Y haciendo doble clic En alguno de las divisiones de las columnas Se nos ajustará automáticamente el ancho A los valores que tengamos contenidos en las celdas Y esto aplica tanto para filas como columnas Es decir que si yo tengo por ejemplo Una fila de este ancho Podré ajustarlo haciendo doble clic También en la línea divisoria Por ejemplo Si yo ancho Como vemos se nos modifican todos los valores Y haciendo doble clic Lo puedo ajustar a un ancho más óptimo ¡Gracias! ¡Gracias!